Helsinki, los presidentes de EU, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, celebran hoy en Helsinki su primera cumbre formal, en la que se espera que hablen sobre los conflictos en Siria y Ucrania, el desarme nuclear y la presunta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses de 2016, leer más, arrestan a paracaidista que protestó contra Trump en Hotel Foto, AFP leer más, Lula cumple 100 días en prisión y no desiste ser presidente, la cita está prevista para las local, 10,20 GMT en el Palacio Presidencial de Helsinki, y comenzará con una reunión, a solas entre los dos mandatarios, en la que durante hora y media únicamente estarán acompañados de sus intérpretes, A continuación, Trump y Putin mantendrán un almuerzo de trabajo junto a ministros y asesores, seguido de una conferencia de prensa conjunta, Foto, sin jua trampa asegurado que tiene, pocas expectativas, sobre la cumbre y que solo desea conocer mejor a Putin, mientras que el Kremlin ha destacado que lo más importante es abrir vías de diálogo para poder mejorar la deteriorada relación bilateral, se espera que los dos mandatarios hablen sobre Siria, donde EU quiere limitar la presencia militar iraní, y confía en que Rusia ejerza influencia sobre Teherán en ese sentido, también está previsto que Trump y Putin conversen sobre la posible prórroga del tratado nuevo START para reducir sus respectivos arsenales nucleares, que expira en 2021, Moscú ha criticado en repetidas ocasiones el despliegue de sistemas de misiles estadounidenses en Europa del Este, y EU, ha denunciado las supuestas violaciones rusas del tratado INF, que eliminó todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio, Foto, AFP Ucrania es otro punto de la agenda, aunque el conflicto en el este del país entre el ejército de Kiev y los rebeldes prorrusos apoyados por Moscú lleva meses enquistado y los últimos alto el fuego pactados han sido ineficaces, Trump también preguntará a Putin sobre la presunta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016, aunque no prevé profundizar en ese asunto que tanto le incomoda y que ha motivado una investigación judicial a su entorno político en EU, el Kremlin ha adelantado que responderá a todas las preguntas que se le planten sobre este asunto, y ha reiterado que nunca ha intervenido en ningún proceso electoral en ninguna parte del mundo, en esta nota, agenda Putin-Trump-Rusia-Estados Unidos-Conflicto-Selecciones-Siria-Ucrania-Helsinki.